Hay libertad, hay libertad Es el baño de bucilleo No hay más que olvidar Hay libertad, hay libertad Aquí hay libertad Es el baño de bucilleo No hay libertad No hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¡Historia! 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 ¡Gracias! ¡Suscribete! 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 ¡Popita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Viviré! 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 ¡Y el séptico de Julio! ¡Viviré! ¡Aquí hay libertad, es el mario de comunidad, no hay más que olvidar! ¡Hay libertad, hay libertad! ¡Aquí hay libertad!